¿Tú como mujer qué exigencias tienes para hacer el amor como un hombre? Principalmente que sea romántico. Aparte, necesito que el lugar donde esté, porque no precisamente tiene que ser un cuarto, puede ser otro lugar. Tiene que oler delicioso, tiene que haber mínimo velas, rosas, champaña, una entrada como una tablita de queso. Aparte de oler deliciosísimo, tiene que estar fit. O sea, miso gordito, no. La música. La música es clave. Que sea tierna, que sea lindo, que me diga palabras bonitas, o lo menos como una hora en liso. ¿Tú como hombre qué exigencias tienes para hacer el amor como una mujer? ¿Que respire?